La Procuraduría General de Justicia de Michoacán obtuvo auto de formal prisión en contra del director, el coordinador operativo y cuatro elementos más de seguridad pública de Zamora, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada. El director de los municipios de Cuandureo y Zamora fueron puestos a disposición de la autoridad judicial a efecto de que respondan de señalamientos que generaron las personas que fueron detenidas y que están vinculadas con los homicidios. El procurador manifestó que los servidores públicos vinculados presuntamente con el crimen organizado fueron designados por los presidentes municipales. Algunos directores de policía municipal fueron nombrados por los presidentes municipales, entonces la confianza se le brindó las presidencias municipales a sus directores. La reciente ola de asesinatos en las localidades de Zamora y Ecuandureo derivaron en la detención de mandos policíacos de aquella región, señaló el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro. Para Cuasar TV, César Hernández.